¿Qué tal? Muy buen día, les saludo a José Sánchez Perales. Como todos los días le tengo un comentario de negocios en su espacio a Business Live. En esta ocasión me gustaría hablar sobre la firma de lentes de sol española Hawkers. Esta que nace con una inversión inicial de tan solo 300 euros en diciembre de 2013. Y tan solo 3 años después, es decir, el año pasado en 2016, lograron tener ingresos por 60 millones de euros. Así es, las cifras que le doy son correctas y de hecho comercializaron en 50 países. ¿Pero quiénes son ellos y cómo lo lograron? Se lo cuento a continuación. Esta compañía le iniciaron Iñaki Soriano, Pablo Sánchez, así como David y Alejandro Moreno. Todos ellos originarios de Elche, Valencia. Si bien antes de crear Hawkers, ellos ya se habían involucrado en varios proyectos. Todos ellos en el comercio electrónico y lo cual les dio un conocimiento muy robusto del marketing digital. Lo cual después se aplicaron en Hawkers. Pero bueno, estos proyectos anteriores, por ejemplo, fue Saldum. Una aplicación de venta de artículos de segunda mano. También crearon una tienda de comercio electrónico de alpargatas. Estos zapatos tradicionales de su lugar de origen que son un calzado tipo de tela. Y además también empezaron a comercializar o a revender lentes de la marca californiana Knockaround. Quienes después o actualmente son sus competidores. Si bien después tuvieron algunas diferencias con esta corporación estadounidense. Ellos deciden, vamos a empezar a maquilar nuestros propios lentes. Todos ellos en China. Pero haciendo un énfasis. 100% los vamos a comercializar a través de las redes sociales y en nuestra página. Es ahí donde aplican todo su conocimiento en el marketing digital. Con lo cual pudieron hacerle frente a la italiana Luxottica. La cual tiene prácticamente un monopolio a nivel global en esta industria. Ya que tienen en su haber las marcas Rayband así como Ockley. Además manufacturan a firmas muy conocidas como Versace, Donna Karan o DKNY. Borgary, Prada, Chanel, entre muchas otras. Y además por si fuera poco también son distribuidores con sus tiendas que son muy conocidas. Las de Sunglasses Hut. Estas pequeñas islas que siempre vemos en los centros comerciales. O también en los aeropuertos. Básicamente lo que hicieron aquí los españoles fue aplicar la estrategia del Océan Azul. Pero tanto Luxottica y el tema de la estrategia del Océan Azul. Serán otros temas de A Business Life. Además de su expertise en el uso de las redes sociales. Ellos también recurrieron a una ejecución de campañas de publicidad muy agresivas. Por ejemplo, en alguna ocasión inventaron que esquiadores habían visto a un Yeti. Este monstruo de las nieves. Cosa que evidentemente fue completamente falsa. Después tuvieron que salir a desmentirlo. Y se atribuyeron esto como publicidad. Pero la noticia ya se había viralizado a nivel global. También otro de los casos destacables fue cuando patrocinaron a Los Ángeles Lakers. Además de también patrocinar a celebridades e influencers como por ejemplo Steve Aoki. Además de Luis Suárez y más recientemente Lionel Messi. En México tuvieron un episodio de racismo muy complicado. Esto a finales de 2016 cuando Donald Trump gana las elecciones de Estados Unidos. Al tuitear. Mexicanos, pónganse estos lentes para que mañana no se les noten los ojos hinchados en la construcción del muro. Esto evidentemente les generó severas críticas. De hecho, el corredor mexicano de Fórmula 1, Sergio Pérez, decidió romper relaciones con ellas. Pero después sus fundadores salieron a pedir disculpas públicamente por este tuit. Y además crearon la fundación, querido Sergio, por Hawkers. Y alegaron que la persona que había puesto este tuit era mexicana. Al ver cómo operan estos emprendedores, yo no sé si fue algo a propósito o no. Pero por ejemplo, en mi caso, lo voy a ser muy honesto. Yo los conocí por este tuit. La meta de Hawkers para 2018 es comercializar 300 millones de euros. Sin lugar a dudas, Hawkers nos deja una lección de negocios a destacar. La cual es la importancia del e-commerce. Así como del uso del marketing digital y de las campañas de publicidad con mucha creatividad. Hasta aquí mi comentario. Pero no me voy sin antes mandar un saludo a Liliana González. Quien es una crack en todo el tema de mercadotecnia. Precisamente del que hablamos hoy. Y además una luchadora incansable del feminismo corporativo. Además le doy mis redes sociales que son arrobasanchesperales. Y en Facebook y YouTube me puede encontrar con mi nombre. Si le gustó esta información, suscríbase a este canal de YouTube y o dele máxima difusión a este video. Que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes.